hola para los que no me conocen mi nombre es gabi y hoy les traigo acá una calabaza rellena yo hice para cuatro personas ustedes pueden hacer menos cantidad está bueno rellena con carne y espinaca la compañía con una con gas de tomate que tiene pepino y un dentito de ajo bueno acá empezamos yo esta es la calabaza le saqué ese pedazo que tenía feo lo partió a la mitad le sacamos las semillas y ahora vamos bien primero sacamos las semillas todas y esto va a ir a un horno a 200 grados más o menos lleva según el tamaño de la calabaza no pero más o menos lleva entre 40 y una hora lleva bastante cocción por eso no lo ponemos tan alto ponemos a 200 en una bandeja le ponemos aceite para que no se nos pegue y lo vamos a ponerlo secamos bien si está mojado de que lo lavamos y lo ponemos en la bandeja esto va a ir al horno bueno acá tengo los demás y si otra más que la ponga una bandeja aparte porque no me entró y ahora acá ya están cocidas la empezamos la empezamos a vaciar tiene que tener siempre una base abajo si ven que sacan demasiado le ponen le vuelven a poner un poquito de calabaza tiene que tener una base para que no se pegue la piel con el relleno la piel se puede comer tranquilamente pero el que no le gusta lo deja así vamos a ir vaciando todas mientras le voy contando de que si no están suscritos a mi canal se suscriban que pongan me gusta a los vídeos que compartan los vídeos si les gusta que me hacen un gran favor que es todo gratuito y a mí me hacen un favor para poder seguir haciendo esto en mi canal que activen la campanita para que tú les avise cuando suba un vídeo bueno acá también les voy a dejar mis redes sociales facebook y instagram para que si quieren seguirme acá tenemos el puré yo lo voy a pisar con la misma cuchara porque es muy tierno si la calabaza que usan ustedes un poquito más durita pueden pisarla con un prensa puré con un zapato un tenedor lo mismo no tiene que estar muy muy pisada yo a esto le pongo manteca y le pongo un caldito que es un caldito de puerro estos que son en polvo si no tienen esto le pueden poner los otros los desmenuzan o le calientan con un poquito de agua y le agregan eso le pongo bastante queso rallado yo está no le estoy no le voy a poner muchos condimentos hay muchos comentarios de gente que dicen que condimentos no pueden comer muchos muy condimentado entonces quise hacerlo más sencillo me pongo no ponerle ninguna clase de condimentos nada más que sea así bien bien natural tanto esto como el relleno vamos a pasar a hacer una bechamel para el relleno obviamente esto no es la ipo que tiene una bechamel si lo quieren hacer más líneas no le pongan la bechamel directamente le ponen el relleno solo que vamos a hacer después de esto le agregamos harina la vez ya me la tengo en varias recetas igual pero bueno acá se lo hago rápido para que la vean cocinamos un poquito la harina con la manteca y le vamos a ir empezando a agregar la leche yo siempre le agrego la leche en frío a lo que es la manteca y la harina caliente vamos mezclando bien esto como una cucharada de madera igual mi hollita está muy hecha bolsa no es para cuidar mucho pero para que no se salte y comamos cosas partículas de la olla vamos a poner nuez moscada seguimos mezclando sal yo le pongo está bajo sodio y listo una vez que está así espesa apagamos el gas y la dejamos ahora vamos a empezar con el relleno ponemos aceite le vamos a poner dos puerros de la parte de abajo de la parte blanca bien cortadito bien bien chiquito en dos dientitos de ajo y esto lo vamos a saltear bien una vez que está bien salteado le agregamos la picada la carne picada está la pique yo es una tapa de asado que pique por eso no tiene casi grasa esto lo vamos a dejar cocinar tapando la olla y dejamos que se cocine de vez en cuando vamos revolviendo y lo dejamos cocinar así más o menos unos 20 minutos acá ya está fíjense cómo quedó vuelvo a decir yo no le estoy poniendo condimentos le pongo muy poquito ahí tenemos el relleno ya he hecho yo lo que hice es sacarle un poco el jugo y ahora empezamos a mezclar y condimentar todo antes de armar las calabazas acá tengo un paquete de espinaca congelado que lo de congelé lo pico un poco no hace falta picarlo mucho porque quiero que quede bastante grotesco y se lo vamos a agregar a la carne picada al relleno este mezclamos bien esto lo voy a pasar una olla porque no me entran para poner las demás cosas ahí lo pasamos mezclamos mezclamos bien todo todo este relleno le ponemos nueve moscada de vuelta le ponemos el queso rallado sal acá tenemos la salsa bechamel que le vamos a agregar vamos a dejar un poquito de salsa para poner arriba no mucho unas cucharadas nada más ahí mezclamos todo bien ahí se dan cuenta que no les puse ni condimento ni ajo ni provenzal solo le pongo el caldito este de puerro la sal y la niña moscada es todo lo que lleva y queso rallado no quise hacerlo con condimento pero ustedes le pueden poner acá vamos a empezar a rellenar las calabazas vamos a ir poniéndole este relleno esto después de rellenarlos va a ir a un horno para que se gratine ahí sí ya va con un horno bien fuerte la rellenamos bien esto es bastante abundante para una para una persona pero bueno hay calabazas más chiquitas que se pueden hacer también o usar la parte de abajo de la calabaza cortándola al revés también se puede hacer así acá queda relleno fíjensemos después les muestro cómo lo guardamos en el freezer lo pueden usar para un omelette pueden poder hacer unas empanadas aunque tenga verdura mezclado con carne queda bien acá le vamos a poner que eso pueden ponerle queso fresco también yo opté por este queso rallado y le vamos a poner el puré que hicimos que le pusimos manteca ese puré por arriba tapando digamos el relleno de la carne hacemos a todas le ponemos el puré esto no lo recomiendo frisar porque no queda bien el puré de calabaza frío cuando lo desfrizamos queda mucho líquido la calabaza la calabaza es media complicada frisar la según para qué comida sirve y para qué no ahí tenemos todo ahora le vamos a poner lo que es la salsa blanca por arriba son unas cucharadas nada más porque es para que gratine le ponemos esto a todas las cucharadas esta de salsa blanca que dejamos ponemos todo bien le ponemos otra vez queso rallado bastante porque tiene que gratinar si quiere le pueden poner pedacitos de manteca pero yo vuelvo a decirlo quiero hacerlo lo más tranquilo posible fíjense que acá le muestro con el relleno de que dos yo lo pongo en tupper chiquito y esto lo guardo en el freezer pueden hacer menos cantidad también ahí lo tienen y esto lo tienen por cualquier otra cosa que quieran hacer acá ya salió del horno fíjense en estuvo más o menos media hora en horno fuerte para que se gratine bien tiene que calentar bien el relleno adentro la ponemos la bandeja por el medio para que no se queme y ahí lo servimos con como les decía con la ensalada de tomate cortado bien chiquito pepino y un dientito de ajo podemos servirlo así y si no lo servimos con la ensalada aparte como tenemos este pueden servirlo como quieran acá está el plato final y les paso a decir los ingredientes para cuatro porciones digamos grandes usamos dos calabazas manteca queso rallado eso para el puré de calabaza para la salsa bechamel usamos 50 gramos de manteca 3 cucharadas colmadas de harina leche más o menos cantidad necesaria sal caldito y nuez moscada para el relleno usamos para el relleno usamos un kilo de carne picada dos puerros dos dientes de ajo caldito sal nuez moscada medio kilo de espinacas congeladas eso es todo espero que les guste pueden hacer la mitad de la cantidad tranquilamente ustedes ven así ya les dije que le salen con dos calabazas les sale esto y les sobra relleno que yo lo guardo en el freezer bueno espero que les guste gracias y hasta el próximo vídeo